¿Qué harías con el turismo de carretera para que sea más divertida la carrera recién decías en el corte? Yo le achicaría un poco las gomas, las haría un poco más duras y le sacaría carga, eso seguro. Pero un trabajo de seis meses, ¿no? No, de una carrera a la otra no podés porque los autos están desarrollados para eso. Hay que planificarlo para el futuro. Hay que pensar la categoría, planearla, simularla bien, diseñar bien los neumáticos, la aerodinámica, todo, y dejarlo para que sea un auto, digamos, más difícil de manejar, pero siempre con cierta medida de seguridad y de poder llevarlo. Estaría bueno pasarla a la CTC. Anótenlo esto. Les pasamos el teléfono del ingeniero Sergio Riegler a la CTC, cualquier cosa. Lo dijo Alberto Canapino, sentado también para acá en su momento, ¿no?